El Sistema de Integración Centroamericana alertó sobre la aparición del fenómeno de la niña para los próximos meses. En el caso de El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente prevé más lluvias en agosto, septiembre y octubre hasta llegar a los primeros días de noviembre a una época seca. A partir de la segunda quincena esperaríamos más lluvia en el mes de agosto. Luego en septiembre bastante normal, es un mes muy lluvioso. En octubre esperaríamos que la condición de transición entre la época lluviosa y la época seca de inicio, aproximadamente del 16 de octubre en adelante. Se esperan lluvias por encima de lo normal, sobre todo en el oriente del país y parte de San Salvador. A valores que superan el 66% de las lluvias esperadas, típicamente todo lo que es oriente, buena parte de San Salvador, Chalatenango, norte de Santa Ana, estaríamos en condiciones sobre lo normal. Los suelos ya absorbieron mucha lluvia debido al paso de las tormentas Amanda y Cristóbal, por lo que se espera más vulnerabilidad e inundaciones de cultivos. Y todos aquellos lugares donde tenemos cultivos están propensos, por supuesto, a tener afectación por desbordamientos o por afectación de empozamientos o anegación del agua en los terrenos. El CICA advirtió sobre los efectos que podrían ocasionar dos ciclones en la región, pero en el caso de El Salvador la probabilidad de afectación será mínima, aseguró el experto en clima y agrometeorología. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.